Buenas tardes, mi nombre es Sergio Javier Roda, escritor, artista plástico visual, de forma amateur me gusta la fotografía, soy estudiante avanzado de las carreras de letras y de artes visuales. Bueno, me convocaron y me invitaron desde casa de Jean, a quien le mando un abrazo y un beso enorme, a participar de esta Feria Internacional del Libro de Cusco. Y bueno, para esto yo busqué un homenaje a las jóvenes artistas de Cusco, porque me enteré de 11 jóvenes que recientemente pasaron por la Bienal Internacional del Cusco y bueno, estas jóvenes que son Andrea Flores García, Arleth Veaz Núñez, Lisset Vera Otasu, Valeria Salinas Yabar, Andrea Flores Olivera, Janet Echarly Anco, Lenian Beca Pentingoso, Delfina Nina Pinchi, Estefan Orihuela Alegría, Arumi Suénaga, Amira Prada Eslachín, quienes trabajaron todas las tradiciones de Cusco y las reconceptualizaron para llevarlas a la modernidad y provocar esa toma de conciencia y esa fuerza que tiene el arte para abrir nuevos pensares. Trabajaron el retrato, trabajaron la pintura, la instalación, el videoarte, así que desde aquí un abrazo enorme y felicitaciones a estas jóvenes artistas que participaron en esta Bienal. Yo por lo pronto, bueno, a veces indago cosas raras como estas obras que son entre primitivistas, temas místicas, a veces también mucho de folclore y del encuentro que hay entre el hombre y la naturaleza. Mis temas favoritos son precisamente ambientales y sociales. Acá, por ejemplo, pueden ver, bueno, toco a veces de una forma más expresionista o surrealista, que es lo que me gusta a mí, la Puerta del Sol, que es una adaptación propia, y tengo también a veces elementos que son clásicos, tradicionales, mejor dicho, en nuestra América. Y podemos ver también, en esta obra, también un tema más de las problemáticas ambientales, toco también temas como los desmontes, tan preocupantes hoy en día. Y a veces, bueno, tomo también materiales y los combino con pinturas o en otros materiales como papel, madera, metal. La verdad, agradecido por esta invitación a participar de esta feria, a las organizadoras y a los organizadores que son responsables de todo este evento. Muchísimas gracias por esta invitación. La verdad, el tiempo a veces que nos dan es breve para tanto que uno tiene para decir. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y, bueno, esperamos encontrarnos ese día en la Feria del Libro de Cusco. Muchas gracias.